A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Siete de la noche, treinta minutos. Bienvenidos, muy buenas noches televidentes. Gracias por conectarse con esta nueva emisión de Telecafé Noticias. Noticiero nominado a los Premios India Catalina. Los invitamos a que nos apoyen en este momento con su voto ingresando a la página www.premiosindiacatalina.com. Crean un registro con su correo electrónico, ingresan y en la opción categoría Mejor Noticiero Regional o Local, allí dan su voto en Telecafé Noticias y eso es todo, muy sencillo. Por ahora saludo también a mi compañero en la capital caldense, Rubén Darío Gaona. Rubén, buenas noches. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Es un verdadero gusto, un honor acompañarles cada noche con toda la información. Y así como usted lo dice, estamos nominados a los Premios India Catalina a la altura de los mejores informativos de nuestro país. Para que todos nuestros televidentes voten, nos apoyen, porque somos la principal propuesta televisiva de nuestro eje cafetero. A continuación, les presentamos nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. Telecafé Noticias está nominado a los Premios India Catalina. Colombianos que residen entre España y Estados Unidos fueron presuntamente estafados a través de proyecto inmobiliario. Sanita, Sura, Nueva EPS y Salud Total son las nuevas entidades en las que usted como usuario de Medimás podrá quedar. El proceso se ha cumplido con éxito. Ejército de Caldas ubicó depósito ilegal del ELN en Antioquia. Este material de guerra fue destruido. Juan Pablo Gallo habló con Telecafé Noticias y anunció su apoyo a Fico Gutiérrez a la presidencia de la República. 7.000 estudiantes indígenas en Risaralda se beneficiarán con la construcción de nuevas aulas en sus resguardos. Y en los deportes, la risaraldense Jenny Marcela Arias se concentra en Bogotá para el inicio de un nuevo ciclo olímpico. En Cines 3, Telecafé Noticias está nominado en los premios India Catalina de la Industria Audiovisual en la categoría Mejor Noticiero Regional o Local. Iniciamos unidades de batallón Ayacucho, adscritas a la 8ª Brigada del Ejército Nacional. Incautaron un depósito ilegal donde se encontraban 110 barras de explosivos Indujel, 61 minas antipersonas, 7 granadas de mano, una caneca con 25 kilos de anfo, 3 escopetas, entre otros elementos. Este hallazgo se produjo en la vereda Ventanas del municipio de Jardín, Antioquia. A través de la 8ª Brigada del Ejército Nacional indicaron que ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal, al parecer perteneciente al Grupo Armado Organizado del ELN, frente a Manuel Hernández del Boche, con el que posiblemente podrían afectar la región noroccidental del país. Con este resultado se logra evitar que esta estructura afectara a más de 1.300 personas con estas minas antipersonales. El hallazgo se produjo en la vereda Ventanas del municipio de Jardín, Antioquia. Allí fueron ubicadas 110 barras de explosivo Indujel, 61 minas antipersona, 7 granadas de mano, una caneca con 25 kilos de anfo, 3 escopetas, 10 metros de mecha de seguridad, 3 metros de cordón detonante, baterías para la activación por telemando y una bandera alusiva al ELN. También fueron hallados 17 radios, 2 cargadores y 3 microteléfonos de manos libres. Así mismo que afectará la infraestructura económica de los cuatro departamentos, Antioquia, Chocó, Rizaralda y Caldas. Bueno, el ejército nacional, especialmente la octava brigada en el eje cafetero, continúa con la seguridad, tanto en los activos estratégicos como en los ejes viales. Con este material y según las investigaciones, se pudo evitar la fabricación de otras 270 minas antipersona aproximadamente, la posible afectación con actos terroristas, hidroeléctricas, torres de energía, puentes oleoductos, entre otros. Al menos 60 familias colombianas están afectadas por lo que parece ser una estafa inmobiliaria. Compraron proyectos de vivienda a través de una constructora extranjera que no les ha respondido, ni por el apartamento, ni por el dinero. Tatiana Pérez es apenas una de las decenas de personas presuntamente afectadas por la constructora Casa Maestra. En 2017 firmó una promesa de compra con esta empresa para adquirir un inmueble en un proyecto que se desarrollaría en Dos Quebradas. Cinco años después, la realidad es esta. No han entregado el apartamento, no hay ni un ladrillo puesto. Según los afectados, la empresa informó en alguna oportunidad de problemas con licencias ambientales. Porque había una quebrada que pasaba justo por donde se iba a construir. Pero pasaron los meses y aún no había ni un ladrillo. Que nos ayudaran porque somos demasiadas víctimas y esto ha afectado la vida de muchos. Según los denunciantes, esta es la persona que en alguna ocasión les dio la cara y prometió soluciones. Anabel Encastro Averios, que es la representante de esta constructora aquí en España. Los proyectos habitacionales jamás se construyeron. Algunos en el departamento del Quindío presentan defectos de construcción. Una historia de cómo acabaron con los sueños de cientos de personas. En el Quindío, más de 108 mil usuarios de la liquidada empresa MediMás ya comenzaron a ser trasladados a cuatro EPS receptoras. La superintendencia aclaró que los afiliados no sufrirán trastornos en los procesos o tratamientos que tienen pendientes. Sanita, Sura, Nueva EPS y Salud Total son las nuevas EPS en las que usted, como usuario de MediMás, podrá quedar. El proceso de traslado ya se ha cumplido con éxito entre algunos afiliados. Pueden ingresar al link del Ministerio de Salud y Protección Social, ingresan su número de cédula y allí salen para qué EPS quedaron ya asignadas. El usuario tendrá hasta tres meses para decidir si desea quedarse allí o cambiar de EPS. Los servicios de salud se harán efectivos a partir del 17 de marzo. Las personas quedan afiliadas a estas EPS que no están intervenidas. Ya el Ministerio de Salud y Protección a partir del viernes pasado les envió los listados. Para las autoridades de salud preocupa que la disolvencia de MediMás deje una mora de 98 mil millones de pesos en las EPS del departamento. Estamos en un proceso de tocar puertas con el agente liquidador para que podamos de esta forma sanear un poco la deuda. Junto a Risaralda y Caldas, la Secretaría de Salud explicó que ha estado en conversaciones con la superintendencia en competencia para encontrar soluciones. Por primera vez Telecafé recibe siete nominaciones a los India Catalina y Telecafé Noticias está entre los nominados como mejor noticiero a nivel nacional. Hoy nos sentimos muy orgullosos de la expresión de lo nuestro. Hoy en Telecafé Noticias nos sentimos muy orgullosos de lo nuestro ya que estamos nominados a los premios India Catalina como mejor noticiero regional a nivel nacional. Ya son 38 años de historia de los premios India Catalina los cuales se llevarán a cabo este domingo 20 de marzo y Telecafé Noticias se viste de gal. Nuestra señal ha llegado hasta el más alejado rincón de la geografía regional y los avances tecnológicos nos han puesto al alcance del mundo entero. Hoy Telecafé Noticias es un referente informativo para todo el eje cafetero. Periodistas en el lugar de la noticia, los hechos, los grandes momentos políticos y el diario Acontecer nos han hecho grandes en la región. Hoy les decimos a nuestros televidentes muchas gracias por la fidelidad con nosotros. Ya saben esperamos su votación en www.premiosindiacatalina.com para el noticiero Telecafé Noticias. La ciudad de Armenia tiene el índice de costos de construcción más alta del país. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol agregó que a la ciudad milagro la siguen municipios como Bucaramanga y Pereira. La ciudad de Armenia ocupa un lugar nada privilegiado para el sector de la construcción. El municipio ocupa el primer lugar con el índice de costos más alto para el gremio con un porcentaje del 8,39 y registrando un incremento de 2,45 puntos con respecto al año anterior. Eso unido a toda la dinámica económica que se ha presentado pues perjudica muchísimo a nuestros inversionistas y constructores no solo en la ciudad sino en el departamento. El índice de costos de construcción es la sumatoria de todos los costos que tiene un proyecto de construcción, es decir, el valor del predio, los insumos, materiales y mano de obra, una operación que al final no es conveniente para el inversionista. En este momento más de un 60% de los proyectos son de vivienda de interés social, lo que quiere decir es que estos proyectos tienen un tope que es de 135 salarios mínimos, por lo tanto si un proyecto digamos que se organiza pero posteriormente los costos de construcción superan el valor entonces no es viable para el constructor. Esta situación que no parece tener solución a corto plazo ha hecho que se reestructure varios proyectos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa indígena del departamento, la gobernación de Risaralda adelanta la construcción de 15 nuevas aulas para los estudiantes de diferentes resguardos en los municipios de Marsella, Belén de Umbría, Mistrato, Balboa y Pueblo Rico. De acuerdo al secretario de educación del departamento, Risaralda registra un atraso en su infraestructura educativa indígena, de ahí la necesidad de llevar a cabo este plan de mejoramiento. Hemos iniciado construyendo 15 nuevas aulas educativas en resguardos indígenas, las primeras que se van a entregar van a ser en el resguardo indígena sur Atena en el municipio de Marsella, allí estamos construyendo 6 aulas nuevas y reparando 4 ya existentes. Tras la construcción de un colegio 100% indígena en Marsella, se tiene previsto hacer lo mismo en los municipios que cuentan con resguardos indígenas. Eran niños que estudiaban en un colegio mestizo, un colegio no indígena, donde no se estaban cuidando sus costumbres y su arraigo a la cultura indígena, por eso hemos creado este nuevo colegio, pero tenemos y entendemos que crear un nuevo colegio no solamente es desde el papel, sino desde la infraestructura también y por eso en Sur Atena serán 10 aulas nuevas las que van a estrenar los niños en este resguardo indígena. Son más de 7.000 niños indígenas los que se benefician con este proyecto que tiene una inversión superior a los 1.300 millones de pesos. En otras noticias, el vandalismo no solo le costará 2 millones de pesos a Manizales por el daño de una ventana del escenario deportivo de Terrazas de la Autónoma, sino que perjudicó a unos 500 deportistas que a diario lo utilizan para sus entrenamientos. Vándalos atacaron la unidad deportiva de Terrazas de la Autónoma este fin de semana, quienes aprovecharon la noche para lanzar algún objeto y destruir una ventana. Además del costo del daño, los deportistas se ven perjudicados. Se deduce que es una piedra, un objeto duro, con una pistola traumática o una pistola de balines, donde impacta en un vidrio que es un vidrio de seguridad y el vidrio queda fijo pero desastillado en su totalidad. Ya el equipo de escenario se trasladó a retirar el vidrio con colaboración de la Secretaría de Movilidad para no generar un posible riesgo para las personas o los transeúntes. Entre 400 y 500 deportistas se benefician a diario de este escenario y la instalación del vidrio, que cuesta unos dos millones de pesos, tardará entre semana y semana y media. Va en contravía de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, porque genera un riesgo tener un vidrio roto en un escenario con una altura bastante larga. Claro que ya el equipo de escenarios bloqueó con una malla. El recinto deportivo no cumple un año en funcionamiento, pues lo inauguraron en julio del año pasado. Rizaralda cumplió hoy dos años desde que se anunció el primer caso positivo para COVID-19. La Secretaría de Salud entregó detalles de cómo ha evolucionado la pandemia, desde que llegó el virus al departamento hasta la actualidad. La pandemia experimentó una marcada reducción en las cifras de contagios. Incluso se espera que en los próximos meses ingrese a una nueva fase. Desde que tenemos circulación comunitaria es la primera vez en dos años que tenemos cero contagios, afortunadamente, y cero personas fallecidas. Hoy los números de las personas contagiadas y de los que han fallecido disminuyeron. La vacunación en general ha disminuido la mortalidad del 5 al 2.3 en nuestro departamento. En parte el éxito se debe al plan de vacunación que hoy tiene Rizaralda entre los departamentos con la mayor cantidad de esquemas completos aplicados. La población está más inmunizada porque ya se expuso al virus, de alguna manera ya les dio, y porque además está con vacunas una, dos y hasta tres dosis, la probabilidad de que tengamos una nueva explosión de contagios o una nueva ola es cada vez menor. 2.491 personas fallecieron en Rizaralda hasta hoy a causa de la pandemia. Más de 100.000 se han contagiado con el virus que en su última jornada, por primera vez en muchos meses, no reportó casos positivos. Con recursos de la tasa retributiva, autoridades departamentales, locales y ambientales le apuestan a descontaminar los afluentes hídricos del Quindío. La propuesta es iniciar con los municipios más pequeños. Con el compromiso de descontaminar los recursos hídricos de varios municipios del departamento, la CRQ cuenta con 26.000 millones de pesos para iniciar por una de las localidades donde más han solicitado esta acción. La CRQ tiene compromisos para descontaminar las fuentes hídricas tanto del municipio de Armenia como otros municipios del departamento del Quindío. En esta primera actividad se beneficiará una buena parte de la población quindiana que consume agua proveniente de este río. Otros afluentes también recibirán la inversión. Adicionalmente, también tenemos destinados recursos provenientes de tasa retributiva para trabajar el tema del colector recreo romano en el municipio de Finlandia, lo que es el colector las yeguas en el municipio de Circasia, y para la capital de los quindianos tenemos destinados 10.000 millones de pesos para aportar a la descontaminación de la quebrada La Florida. Autoridades del departamento indicaron la importancia de direccionar los recursos de esta tasa a los municipios que más requieren la intervención. En Río Sucio asesinaron a un reconocido conductor de transporte público, al parecer por problemas personales. La policía indicó que al presunto homicida ya lo tienen detenido y existe una orden de captura en su contra. 21 homicidios completó Caldas este año tras el crimen este lunes de Robinson Andrés Betancur en Río Sucio, a quien atacaron apuñaladas. Sigue siendo la intolerancia la que más muertes causa en el departamento. La desconfianza que hay en el mismo sistema judicial, lo que lleva precisamente a que muchas personas tomen la justicia por sus propias manos. Entonces eso lleva precisamente a que esa sea una de las constantes, pero pues también hay otras. Por ejemplo, hablamos de un homicidio causado por factores económicos, por ejemplo, lo que sucede hoy en día con el tema de los gota a gota. De acuerdo con la policía de Caldas, este año han capturado a 17 personas por homicidio y se han esclarecido 10 casos. Por información de testigos, logramos trasladarnos hasta un sector rural del municipio de Río Sucio, una vereda La Samaria, donde sabíamos que esta persona había prendido la huida. Ahí logramos conocer su identidad. Es conocido en ese sector con el alias del gato. El asesinato de Robinson es el primero que ocurre en Río Sucio este año, mientras que en el 2021 se registraron dos casos. Telecafé Noticias. Continuamos con la información. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que a partir de hoy, 15 de marzo, inicia de manera oficial la primera temporada de lluvias del 2022, razón por la que pidió a las autoridades locales activar planes de contingencia. Aliste, saco y paraguas porque las precipitaciones no pararán. De acuerdo al IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia, empieza de manera oficial la temporada de lluvias. A partir del día de hoy, 15, ya empezamos oficialmente la primera temporada de lluvias del año 2022. A la temporada se le suma el fenómeno de la niña, que continuará acompañándonos por lo menos durante dos meses. Cada una de las temporadas tiene un periodo de tres meses. Empezamos en el mes de marzo, iríamos hasta finales de mayo aproximadamente, que podría prolongarse dependiendo de cómo evolucione el fenómeno de la niña. Por este motivo, las autoridades nacionales y locales recomiendan hacer uso de la prevención. Debemos cuidarnos de todas aquellas amenazas que sean generadas precisamente por el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles son aquellas amenazas? Las vendavales. En el departamento se nos están presentando muchos vendavales en diferentes corredores. Tenemos deslizamientos de tierras, tenemos inundaciones. Los organismos de socorro permanecerán en alistamiento preventivo en caso de alguna emergencia. A propósito del tema, tras un día sin par de lluvias nuevamente, cayó el lunes un aguacero en el oriente de Caldas que obligó a cerrar la carretera entre Manzanares y Petaqueros para remover el derrumbe. En Marquetalia, un techo cayó en vía pública, aunque no hubo lesionados. Un torrencial aguacero causó daños ayer en Manzanares y Marquetalia, lo que incluso obligó a cerrar la vía a Petaqueros por un momento. Sin embargo, la maquinaria de la gobernación logró dar paso rápidamente. Nosotros tenemos maquinaria amarilla en todos los puntos y puntos cítricos del departamento, donde nosotros podemos avanzar tranquilamente y dimos vía rápidamente, con pasos restringidos o sí, en todos los puntos. En Marquetalia, una vivienda perdió el techo, que cayó sobre la calle. Sin embargo, nadie resultó herido. Nosotros en el sector de Buenavista tenemos un punto crítico donde nosotros ya tenemos personal técnico revisando cómo vamos a ampliar la calzada en esa parte. Cuando nosotros perdemos la banca ahí, pues tenemos una máquina disponible las 24 horas para poder dar vía. Actualmente hay paso restringido en distintas vías del departamento, pero ninguna permanece cerrada. La crisis de los contenedores y la ola invernal afectan directamente el servicio de energía eléctrica en el Quindío. No obstante, hasta el momento se ha garantizado el suministro de este fluido. Expertos a nivel mundial señalan que el impacto de la crisis de los contenedores podría ir hasta el 2023, por lo que el aumento en el precio de materias primas y fletes puede seguir afectando varios sectores. La distribución de energía eléctrica es uno de ellos. Nosotros hoy tenemos algunos problemas de abastecimiento, especialmente con proveedores internacionales. ¿Qué viene pasando hace rato? Que es el tema de contenedores. Es una crisis de contenedores que ha encarecido un poco algunos elementos que requerimos para nuestras inversiones y nuestro mantenimiento, especialmente material eléctrico. Asimismo, en el Quindío, el servicio de energía se ha visto afectado por el tema invernal y los fuertes vendavales. Y el tema de invierno, pues realmente lo que pasa en Quindío es que estamos en un territorio verde, también lo hemos dicho mucho, el 70% de nuestras redes está ubicada en zona rural, pero contarles que hoy, pues a pesar de la crisis y del invierno que ha habido en los últimos días, hoy estamos operando normalmente. Nosotros estamos en una senda tarifaria de hace un tiempo con unos incrementos que hasta ahora han sido del 0.6% cada mes. De otro lado, los usuarios han podido percibir unos leves incrementos en las tarifas. Son las 7 de la noche, 52 minutos en Telecafé Noticias. Seguimos hablando de política, ya han pasado las elecciones parlamentarias, pero nos preparamos para las presidenciales. Muy atentos porque el sistema informativo estará en este cubrimiento especial. El Eje Cafetero tendrá su representación en el Senado de la República. Hoy fue el encuentro del exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, con los medios de comunicación. Nuestro compañero Manuel Ignacio Díaz nos tiene más detalles. Rubén, muy buenas noches. Y efectivamente nos encontramos a esta hora con el senador electo del departamento de Risaralda, Juan Pablo Gallo, y quería contarle varios aspectos que hay que destacar. Es uno de los más votados en todo el país. Y precisamente nosotros vamos a comenzar con esa pregunta para él. Senador, muy buenas noches. Bienvenido a Telecafé Noticias. Uno de los más votados en el país. Eso también sugiere un poco más de compromiso. Sí, la verdad, muy orgulloso de esa cifra. Reconocido con la gente que nos acompañó. Una enorme responsabilidad. Un montón de ciudadanos que hoy creyeron en nuestra causa, que le aportaron a la renovación, a la transformación, que quieren gente nueva en el Congreso. Y nosotros no vamos a ser inferiores a ese llamado. Hasta la semana pasada hablábamos de tren de cercanías, hablábamos de mínimo vital para todo el país, hablábamos de más empleos para la gente, pero ¿qué más? ¿En qué más piensa Juan Pablo Gallo en este momento? Vamos a presentar proyectos de ley que busquen disminución de la tarifa de los peajes. Vamos a proponer el cable aéreo, proyectos de cable aéreo, que una, por ejemplo, dos quebradas con Pereira. Vamos a proponer cable aéreo turístico para el municipio de Salento. Vamos a proponer el subsidio permanente a la nómina para las micro y pequeñas empresas que contraten o jóvenes o mujeres o adultos mayores, pero sobre todo mujeres de más de 45 años, que hoy son las mayores víctimas del desempleo en nuestro país. Vamos a hacer buenos debates, que hagan sentir a la gente orgullosa. Vamos a traer proyectos, obras y recursos. Fueron más de 137 mil votos. Eso quiere decir que de una u otra manera a Juan Pablo Gallo no lo castigó, el voto de la ciudadanía. No, pues al contrario, me premiaron y yo me siento absolutamente orgulloso porque ganamos en unos lugares que no me imaginaba, y no solamente es aquí en Rizaralda, ganamos en el Valle. El Senado Líder ha más votado en el Valle, ganamos en el Quindío, ganamos en el exterior, ¿no? Porque me parece sorprendente. Creo que sacamos votos en todos los departamentos de Colombia y creo que no sé en cuántos municipios del país. Nada, pues absolutamente orgulloso, contento y lleno de una enorme responsabilidad. Hoy, digamos durante su presentación que tuvo con los medios de comunicación, usted decía, bueno, estamos a la espera, pero nos vamos finalmente con Fico Gutiérrez para las presidenciales. Yo voy a ser respetuoso de las decisiones del partido, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el Partido Liberal apoye a Federico Gutiérrez. Adicionalmente, senador, quería preguntarle por esto. Mucha gente se acuerda del Juan Pablo Gallo, exalcalde de la ciudad de Pereira, pero eso fue un reconocimiento además en el departamento de Caldas, en el departamento del Valle. Fueron en varios. Y usted decía anteriormente, ¿no confiaba en que lo conocieran en tantas partes del país? Tengo una anécdota. En Puerto Tejada, una señora se me acerca y me dice, oiga, yo lo vi a usted subido en el techo del estadio de Pereira. Y yo le digo, ¿usted es de la ciudad? Me dijo, no, no, yo soy de acá, pero yo lo sigo a usted. Y yo vi que usted tenía como mucho miedo, trepaba allá en el techo del estadio. Bueno, creo que logramos llevar nuestro mensaje y las obras y mucha gente las vio, las reconoció y nos acompañaron con su voto. Senador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Rubén Dalío, era la información que tenemos hasta esta hora. Siga usted con más información desde Estudio Central. 8 de la noche, 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden la votación en www.premiusindiacatalina.com y voten por el mejor noticiero local, Telecafé Noticias. Continuamos con la información política. En el Quindío, la recién electa representante a la Cámara Piedad Correal habló sobre los retos que tiene al llegar al Congreso de la República y de la importancia de trabajar en equipo. Como una reivindicación de la mujer en la política, así calificó la electa representante a la Cámara por el Quindío Piedad Correal las dos curules obtenidas por el Partido Liberal. Muy contenta por ser la primera votación del Partido Liberal en el departamento del Quindío. Vamos a trabajar muy duro por los quindianos porque aquí lo que tenemos es una gran responsabilidad con todas las comunidades, con los sectores, con las industrias, con los empresarios, con las comunidades, con los gremios, porque hay un compromiso de trabajar entre todos. La congresista agradeció el voto de confianza que le dio la ciudadanía e indicó que lo primordial es cumplir sus promesas de campaña. Vamos a ser parte de esa gran reforma estructural que requiere la salud. No podemos darle la espalda a los quindianos, a los colombianos. La salud está pasando por uno de los momentos más difíciles. Yo diría que está en cuidados intensivos debido a esa cantidad de miles de tutelas que se hacen de incidentes de desacato y vemos con mucha preocupación que cada mes está una EPS entrando en liquidación. Correal finalmente indicó que el objetivo ahora es trabajar unidos y de forma articulada por el departamento. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, sigue trabajando por la salud de los quindianos. En las últimas horas estuvo en Bogotá gestionando recursos para este sector. En su visita a la presidencia de la República en Bogotá, el gobernador del Quindío estuvo revisando temas de gran importancia para el departamento, como lo es el avance del acuerdo de punto final. Tuvimos la oportunidad de estar en Presidencia de la República, en la Casa de Nariño, en un evento muy especial, que es el tema de punto final, una articulación entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud que alivia las finanzas de todo el sector público, en especial de los hospitales. Así que el Quindío fue reconocido allí como uno de los departamentos que más adelantado va en temas de punto final. Sanear las finanzas de la República Hospitalaria y esas deudas históricas en el sector salud es uno de los objetivos. Que muchos de los hospitales públicos del departamento del Quindío ya se han beneficiado por poner al día, digamos, ese remanente, esas carteras viejas que teníamos allí donde el Estado asume la responsabilidad de darles este alivio económico. Así que vengo muy contento, creo que esto es un alivio grande en un sector que ha sido tan golpeado y más después de la pandemia. Igualmente con el Gobierno Nacional se busca mejorar el flujo de recursos de las entidades prestadoras de servicios de salud. Con el objetivo de ampliar y optimizar las redes de conducción en la zona del kilómetro 41 en Pocaldas, ejecuta obras en esta zona rural de Manizales. La proyección es intervenir 10,5 kilómetros con tubería de acueducto y alcantarillado, divididos en dos tramos. Cerca de 2.100 hogares de las veredas El Higuerón, Llano Grande, Palermo, La Estrella y Juntas, que pertenecen al municipio de Neira, se verán beneficiados con la primera etapa del acueducto multiveredal, que será construido por la alcaldía de esta localidad y la gobernación de Caldas. Con las comunidades, con que todos nuestros niños en el departamento de Caldas puedan tomar un vaso de agua potable a levantarse, algo tan simple, pero tan fundamental, y que en pleno siglo XXI Caldas todavía tiene importantes retos en esta materia. La inversión para la fase inicial será de 5.800 millones de pesos aproximadamente, según lo manifestado por el gobernador del departamento, Luis Carlos Velásquez, quien aseguró que el objetivo es tener el acueducto en funcionamiento durante el segundo semestre de 2023. Vamos con Empocaldas a estar trabajando de una manera muy determinante también con el plan departamental de aguas, y entre todos unidos vamos a llevar agua potable a muchas más comunidades. Destacó que para esta primera parte del proyecto se instalarán 33 kilómetros de redes de conducción y distribución, así como un tanque de almacenamiento con capacidad para 198.000 litros para dar cobertura a la zona del kilómetro 41. La poca producción de etanol a causa de las lluvias podría poner en grave riesgo la elaboración de biocombustibles, sin embargo, esto no representaría mayor riesgo para la distribución de gasolina. El Ministerio de Energía advirtió sobre la posibilidad de empezar a distribuir gasolina sin biocombustible debido a la baja producción de etanol y cuya importación resulta siendo más costosa. Es una situación que el Gobierno Nacional viene analizando desde el año pasado, todo a razón del incremento en la demanda de combustibles que se ha generado por temas de reactivación económica, pues digamos que sumado a este hecho, la situación invernal como lo manifiesta el sector cañero, pues ha disminuido. El impacto de que se deje de usar biocombustibles no serán los precios, pero sí en lo ambiental. La forma de sortear esta situación es bajar los porcentajes de mezcla, el porcentaje que se ha venido manejando es del 10%. En ese sentido, pues se tendría que empezar a bajar ese porcentaje de mezcla. Digamos que en el caso extremo, si no alcanza, pues sería utilizar gasolina sin mezcla. El experto puntualizó que es importante discutir estrategias para generar contingencias ante situaciones similares en el futuro. Atendiendo a los requerimientos de la comunidad, Telecafé Noticias hizo un recorrido por varios puntos de la ciudad en donde los huecos están generando accidentes, y en el peor de los casos, huecos que ya fueron tapados hace menos de un año y ya están deteriorados nuevamente. Algunas vías de la ciudad de Manizales se han convertido en un verdadero problema para quienes se quieren movilizar por allí. El deterioro de la malla vial es evidente, huecos dificultan la movilidad de carros, bicicletas, motocicletas y otros vehículos de transporte público y carga pesada que transitan por la ciudad. El deterioro es tal que algunos puntos se han presentado accidentes y nadie responde. Telecafé Noticias, más cerca de la comunidad. Hace un año en este sector, Puente de la Libertad, que comunica con el barrio Elena, pavimentaron estos huecos. Pero miren ustedes la dimensión de los mismos. ¿Qué pasó aquí? Preguntan los ciudadanos. Huecos, vías en mal estado por paso de vehículos, grietas, hundimientos y desprendimiento de adoquines son quejas de la comunidad de Manizales. Los huecos es una de las quejas ciudadanas más comunes. Algunas veces estas alertas son escuchadas y otras no. La pregunta aquí es qué tipo de material están utilizando para tapar estos huecos y quién responde cuando a los pocos meses estos se vuelven a abrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!